Seis de veinticuatro minutos de la mañana, Olmedo López era insostenible y se terminó cayendo. En veinticuatro horas pasó de emitir un comunicado alabándose y respaldándose a nombre del gobierno del presidente Gustavo Petro, que finalmente lo desautorizó. Hasta noche, cuando presentó su renuncia irrevocable, fue director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Fue un paso por esa entidad, turbulento en medio de controversias, la suspensión que lo dejó por un mes fuera del cargo y los 40 carrotanques que compró a pesar de las advertencias y por las que increíblemente el propio gobierno, en cabeza de Andrés Hidárraga, que es el secretario de Transparencia, lo denunció penal, fiscal y disciplinariamente. Una denuncia que llega tarde, hay que decirlo, contra Olmedo y contra el contratista de dudosa procedencia y que habla de negocios y de entramados de corrupción. Y a pesar de ello, el presidente Gustavo Petro, que es muy activo y muy enérgico denunciando corrupción, denunciando corruptos y haciendo investigaciones express, no ha dicho una sola palabra por este escándalo que ya cobra la segunda cabeza de un funcionario de su gobierno señalado de presuntos hechos de corrupción. Presidente, hay varias preguntas, presidente Petro, alrededor de este contrato. ¿No le parece raro el contratista? ¿No le parece que Olmedo López y su gobierno debieron atender las recomendaciones en el territorio, en La Guajira? ¿Este contrato no le parece corrupto, presidente Petro? El gobierno Petro está soltando esta mañana a Olmedo López, que le debe muchas explicaciones al país, pero especialmente a las comunidades Guayú, en el departamento de La Guajira, sobre quién recomendó la empresa impoamericana Roger Sass, y qué políticos, incluso políticos de la región y funcionarios de este gobierno, están detrás de este jugoso contrato. Hace unos meses, Day Vázquez, que era la nuera del presidente Gustavo Petro, nos estaba advirtiendo a los colombianos que miráramos hacia la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y hacia allá miramos y encontramos corrupción. Esta mañana, ella misma nos está diciendo que a pesar de la renuncia a Olmedo López, hay más, lo que indica que hay más casos de corrupción. Presidente Petro, el país necesita una respuesta, necesita una explicación, no solo basta con la renuncia a Olmedo López, sino alrededor de quién dio la orden para comprar esos 40 carrotanques que no resuelven, por otro lado, el problema de agua en La Guajira.